La aventura del Concorde comienza en Francia, a principios de la década de los 60. Los fabricantes de aeronaves se replanteaban el futuro de la aviación civil cuando una idea eclosionó en las mentes de los ingenieros franceses. Crear un avión comercial supersónico capaz de transportar pasajeros por encima de la velocidad del sonido era un verdadero desafío que consolidaría la reputación tecnológica de Francia. Demostraría que ésta merecía su lugar entre las grandes potencias durante la Guerra Fría mientras Estados Unidos y la URSS se dividían el dominio mundial. El general de Gaulle comprendió qué había en juego. El Estado cubriría los gastos del desarrollo del Concorde, el avión de pasajeros más rápido del mundo. Pero en la otra orilla del Canal de la Mancha, los británicos también remataban el proyecto de un primer avión supersónico. En vez de competir, los dos países decidieron unir fuerzas y diseñar juntos esta aeronave. Un primer paso hacia la colaboración aeronáutica europea. Pero ¿cómo iba a poder una aeronave transportar 100 pasajeros a una velocidad superior a la del sonido durante varias horas si la aviación militar de la época solo lograba mantener esa velocidad durante dos o tres minutos? Unos excepcionales hombres daban un paso adelante para tomar el timón y de su convicción nacería el Concorde. Los datos desafiaban su confianza. Una velocidad de crucero de Mach 202, 2.200 kilómetros por hora, una altitud de 18.000 metros, transportando a 100 pasajeros de París a Nueva York en solo 3 horas y 40 minutos. ¿Cómo sería posible que innovaciones tecnológicas hicieron realidad esta locura de sueño? Estamos en el Museo Aeroscopia de Toulouse-Blaignac, cuna de la aeronáutica francesa y lugar de nacimiento del programa Concorde. Esta fantástica aventura tecnológica nació en un hangar cercano. Aquí se concibió, diseñó y construyó el primer prototipo del Concorde. También fue desde aquí, desde donde voló por primera vez a finales de los 60, antes de ser modificado y mejorado para conseguir finalmente el 10 de octubre de 1975 el Certificado de Aeronavegabilidad, su permiso para transportar pasajeros. A pesar de tener fuselaje, alas, motores, control de vuelo y tren de aterrizaje, el Concorde no era una aeronave cualquiera. Sus características de vuelo habían hecho a los ingenieros despegar su ingenio y creatividad. De hecho, el Concorde fue un banco de pruebas para multitud de futuras tecnologías. Exploremos juntos los aspectos que hicieron del Concorde un avión excepcional. El principal, que el Concorde era un diseño excepcional, soportado por unas alas muy especiales. Estas alas tenían que permitirle volar tanto a velocidad subsónica como supersónica. La velocidad subsónica es la del resto de los aviones de pasajeros, es decir, toda inferior a la velocidad del sonido, 1.100 kilómetros por hora. Alcanzar ese hito es romper la barrera del sonido y entrar en el mundo de la velocidad supersónica, el mundo del Concorde. Esta revolucionaria ala en delta era de forma neo-ojival, envergadura 25 metros, superficie 420 metros cuadrados, el área de una pista de baloncesto. Su forma triangular permitía una penetración óptima en el aire. Esta aerodinámica se había probado en los años 50 en aviones de combate, los únicos capaces de alcanzar velocidades supersónicas en aquel entonces. Para el Concorde, los ingenieros desarrollaron el ala en delta dotándola de un borde de ataque de doble curvatura para favorecer la sustentación del borde del ala. La sustentación es un factor clave, la fuerza que permite a un avión ascender y mantenerse en altura. En una época en la que la informática estaba en pañales, el ala fue estudiada y dibujada sobre el terreno por especialistas en diseño. El Concorde logró el hito de volar con un ala fija que podía soportar un ángulo de incidencia muy grande para aterrizar a baja velocidad, pero también soportaba la alta velocidad, como una flecha. Esto solo se consigue con una doble curvatura que se ve claramente en los modelos de CAD, por ejemplo. Es una superficie no desarrollable, con una forma ojival muy particular. Para admirar esta extraordinaria ala, nos reunimos con Henri Gilles Fournier, capitán del Concorde. Nos guía en una visita cargada de emoción al Concorde 209, noveno Concorde que entraba en servicio en la flota de Air France en agosto de 1976. Él pilotó este avión y continúa admirándolo más que nunca. Mirad el perfil del ala, colocaos delante del morro del Concorde y observadla. Es neo-ojival, un perfil evolutivo, una obra de arte. El Concorde es una aeronave que marcó su época por su forma, su elegancia y su desempeño. Sin duda ha sido la aeronave más maravillosa de los últimos 50 años. Una verdadera revolución en la aeronáutica, la primera vez que alguien soñaba con construir un avión de pasajeros con este tipo de alas. Fue un cambio audaz, pero reflejaba una época en la que el mundo de la aviación estaba en constante evolución. Hay que ponerse en el contexto de la época. Estaba el Comet británico, el Carabel francés de 1955 y el Boeing 707 a principios de los 60. Se volaba más rápido. Los propulsados a hélices cruzaban el Atlántico a 600 kilómetros por hora. Los aviones a reacción alcanzaban los 850 kilómetros por hora. O sea, se ahorraba tiempo. Lo que nos limitaba era la barrera del sonido. Durante mucho tiempo pensamos que la barrera del sonido era inquebrantable, un techo que no podía atravesar ninguna aeronave. Alcanzar Mach 1, ir más rápido que la velocidad del sonido a través del aire, a 1.100 kilómetros por hora, a 300 metros por segundo. Tres veces más rápido que un tren de alta velocidad o un coche de Fórmula 1. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial era el objetivo alcanzar. Era una misión difícil porque cuando se acercaban a esa velocidad las aeronaves se veían sometidas a una mayor vibración que solía provocar la pérdida del control y en ocasiones su caída. El 14 de octubre de 1947, el sueño se hizo realidad. El estadounidense Chuck Yeager alcanzó el Mach 1 con su aeronave Bell X-1. También fue el primero en causar un fenómeno sónico desconocido hasta entonces, la espectacular explosión sónica. Es una enorme onda de choque producida por las vibraciones sonoras emitidas por el avión cuando alcanza Mach 1. La competición por la velocidad se libró entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. En Francia, el primer Mach 1 lo registró en 1952 el Mister 2, en un vuelo empicado. Seis años después, el Mirage 3 de Dassault Aviation traspasó el Mach 2, el doble de la velocidad del sonido, 2.200 kilómetros por hora, 600 metros por segundo. Un año antes, en el Reino Unido, el avión de combate Lightning había superado esa misma barrera, así que Francia y Gran Bretaña ya competían entre sí. Pero esta rivalidad haría lugar a una increíble cooperación tecnológica. El Concorde también fue pionero en el diseño de su morro, único en la historia de la aeronáutica. Para el Concorde, se diseñó un morro alargado y puntiagudo para penetrar mejor en el aire. Pero la clase de alas elegidas suponía que la aeronave iba a levantar el morro radicalmente en los despegues y aterrizajes. Estos dos factores reducían considerablemente la visibilidad de la pista por parte de los pilotos. Para contrarrestar esta dificultad, el Concorde fue equipado con un osado sistema, el morro inclinable. Durante las maniobras en tierra, el despegue y el aterrizaje, el morro del Concorde se inclinaría hacia abajo, con lo que ofrecería a la tripulación una visión perfecta de la pista. El expiloto de combate, Jean Piné, fue uno de los primeros pilotos de pruebas en experimentar este sistema único. Veíamos la pista muy bien. La visibilidad del paisaje era excelente. En cuanto al pilotaje, era sumamente preciso, muy suave. En cualidades de vuelo, realmente era un avión excepcional. En el vuelo supersónico, el morro del Concorde se alzaría y un visor transparente cubriría los parabrisas. Aparecían el morro y el visor para que el flujo de aire pasara alrededor de la cabina sin ningún ruido. Hay que agradecer el perfeccionamiento del morro inclinable a los británicos. Michel Rettif fue uno de los pioneros de esta historia. Como mecánico de pruebas, antes de unirse al programa Concorde, había obtenido sus galones en la aviación militar francesa. Él nos cuenta cómo los franceses y los británicos estuvieron desarrollando por separado proyectos de aviación supersónica. Lucien Cervanty soñaba con construir un supercarabel supersónico, un avión a reacción de media distancia. Y los británicos, mientras tanto, dirigidos por Bill Strang, también buscaban construir un avión supersónico, el 223. Este es el modelo del 223, el proyecto británico, y este es el diseño del supercarabel, la idea de Lucien Cervanty, director técnico del programa Concorde, uno de los ingenieros más famosos de la aeronáutica francesa. Dos proyectos muy semejantes. Así que, ¿por qué no colaborar y construir una aeronave partiendo de cero? Nos reunimos con Ted Talbot, exingeniero de la British Aircraft Corporation en Bristol. Nosotros también trabajábamos en una aeronave, pero nos reunimos con los franceses en el 62 e iban por una línea muy cercana a la nuestra. Entonces fue bastante fácil aprovechar ambos conjuntos de resultados para darle forma al Concorde. ¿No era una quimera querer transportar a pasajeros a Mach 2 a los 2.200 kilómetros por hora en 1962? Claro que era una quimera. Los únicos aviones supersónicos que había eran aviones de combate que volaban a velocidad supersónica durante dos o tres minutos. Desde luego no era habitual. Y nosotros hablábamos de un avión a reacción comercial con pasajeros a bordo volando durante horas, es decir, un enorme reto. Franceses y británicos aceptaron ese reto, diseñar y construir de forma conjunta una aeronave supersónica bautizada como Concorde. El acuerdo se firmó el 29 de noviembre de 1962. Fue claramente un proyecto intergubernamental entre Francia y Gran Bretaña. Era eminentemente político. En el Paris Air Show de 1963, el general de Gaulle permaneció largo tiempo frente a una maqueta del Concorde, una forma de recalcar que el programa era decisivo para la influencia de Francia en el mundo. En esa época, la aviación crecía a una velocidad vertiginosa. Ser líderes en lo supersónico demostraría nuestra determinación de afianzar la tecnología europea, o al menos la franco-británica. Construir el Concorde era soñar con un avión el doble de rápido que el resto. Llegaría a Nueva York antes de que sus rivales estuvieran a medio camino. Un día, mi hijo me dijo, papá, ¿cómo les voy a explicar a mis hijos que su abuelo consiguió volar de Londres a Nueva York en tres horas y veinte minutos y que ahora, si queremos ir de Londres a Nueva York, tienes que emplear ocho horas? Me dijo, ¿cómo se lo explico a mis hijos? Y yo le contesté, diles que era el Concorde y ya está. Franceses y británicos tuvieron que ponerse de acuerdo para optimizar procesos, plazos, así como costes, para poner en el aire lo que entonces era solo un esbozo. ¿Cómo iban a organizarse? ¿Cómo era mejor dividir las tareas para cada equipo? Sencillo, teniendo en cuenta sus respectivas áreas de especialización tecnológica. El equipo francés de Sud Aviación, después llamada Aeroespacial, construiría la parte frontal del ala, la parte central del fuselaje, los alerones y el tren de aterrizaje. El equipo británico de la Bristol Aircraft Corporation estaría a cargo de la parte delantera, incluido el morro inclinable, la integración de los motores, la parte posterior del fuselaje, la deriva y el timón. Un elemento fundamental como el grupo motopropulsor lo construirían las empresas Bristol-Sydley, parte del grupo Rolls-Royce y Snegma. Esta en principio desconcertante colaboración franco-británica era pionera en la aviación, pero se demostraría fructífera. La razón por la que el Concorde llegó a realizarse fue una organización muy peculiar, en la que cada uno defendía sus propios intereses. Y por asombroso que parezca, funcionó a la perfección, aunque supuso un considerable desafío. Había que gestionar la colaboración entre dos países que no hablaban el mismo idioma ni usaban el mismo sistema de medida. Francia con el sistema métrico, Gran Bretaña con el sistema anglosajón, metros y centímetros frente a pies y pulgadas. El Concorde nació de esta sabia alquimia. Los ingleses decimos que es un avión inglés. Pero está claro que fue una colaboración de ambas partes. Y, como digo, los ingenieros nos coordinábamos siempre. Nos hicimos buenos amigos. Me parece que siempre habrá un poco de competitividad entre franceses e ingleses sobre quién lideró el proyecto y quién desarrolló determinadas tecnologías y habilidades. Pero en Francia se construyó la misma cantidad de Concordes que en Gran Bretaña. Por primera vez en Europa, las piezas más sofisticadas se fabricaron en máquinas de control numérico. Conforme a los acuerdos de colaboración, cada país se comprometió a desarrollar su propio prototipo. Uno se inició en la línea de montaje de Toulouse-Blañac, el otro en Bristol-Filton. La duda que surgía era cómo trasladar diversos elementos de la aeronave entre las dos fábricas, a menudo piezas que pesaban varias toneladas. A cada margen del canal, floreció una impresionante operación logística. Los Breguet 763 de Air France estaban especialmente destinados a transportar motores entre la fábrica de Bristol-Filton y la de Mela-Vilaroche, una organización que posteriormente inspiraría el programa europeo del Airbus. ¿No es increíble pensar que un avión con una silueta tan futurista se diseñara hace más de 50 años? Para penetrar en la atmósfera de la forma más eficiente y alcanzar velocidades supersónicas, los ingenieros buscaron refinar la forma del Concorde lo máximo posible. El vuelo supersónico, en cualquier caso, requiere volar a gran altitud, 18.000 metros. Otros aviones de pasajeros solo vuelan entre 9.000 y 13.000 metros. A 18.000 metros, la temperatura externa es de 56 grados bajo cero. Pero a Mach 2, la temperatura del fuselaje, por efecto de la fricción del aire, puede alcanzar los 128 grados centígrados, una diferencia de temperatura sustancial. Este calentamiento tiene una asombrosa consecuencia. El fuselaje se expande y el Concorde puede expandirse en ocasiones hasta 20 centímetros. Como ninguna aleación podía resistir esta diferencia de temperaturas, los ingenieros desarrollaron un nuevo material, el AU2GN, una aleación de aluminio, cobre y magnesio. Ha sido el único momento de la historia en que se ha desarrollado un material solo para un avión. Estas condiciones de vuelo extremas suponían muchas otras innovaciones en los sistemas de ventilación y presurización, de fluidos y de aislamiento. Incluso en cierto momento se valoró eliminar las ventanillas de ojo de buey. Una idea que se desechó pronto, pero se redujo su tamaño y se hicieron con un cristal especial. Todas estas invenciones permitieron al Concorde conseguir una gran hazaña, cubrir 6.500 kilómetros, volando tres horas a velocidad supersónica a una altitud de 18.000 metros en plena estratosfera. Teníamos el verdadero sentimiento de que salíamos del mundo de la aviación subsónica y saltábamos a gran velocidad a un mundo en el que solo existíamos nosotros y, naturalmente, el Concorde de British Airways. Pero ya estábamos fuera del mundo de la aviación clásica. Por eso el Concorde sigue siendo una leyenda, un mito. Voló como no había volado ningún otro avión de pasajeros. Una serie de pruebas excepcionales para la época confirmaría las elecciones de diseñadores e ingenieros. En parte las llevó a cabo ONERA, el Centro Nacional Francés de Investigación Aeroespacial. El peor castigo se lo llevaron los prototipos. El ala iba ensamblada en un misil y se propulsó a 9.000 metros de altitud para probar su resistencia al calor. En un túnel de viento se estudió el flujo y los vórtices de aire alrededor del ala, los motores y los elementos principales de la aeronave. También construyeron una maqueta dinámica para analizar el comportamiento de la aeronave en movimiento. Esta maqueta la emplearon a finales de los 60 los ingenieros de Sud Aviación para rematar el desarrollo del diseño de la aeronave. Entonces esto acompañaba al bucle de optimización del diseño que ahora se hace principalmente de forma digital. En esa época lo hacíamos con este material muy interesante desde el punto de vista formativo porque a pequeña escala la dinámica de lo que pasa en la maqueta se reproduce exactamente en la aeronave real. Franceses y británicos no eran los únicos interesados en el vuelo supersónico. En Estados Unidos el proyecto del Boeing 2707 no pasó la fase de simulación pero la URSS sí vio terminado su Tupolev 144 supersónico. La prensa internacional lo apodó el Konkorsky ya que era sorprendentemente similar. Algunos de hechos sospechaban que los soviéticos habían robado los esbozos del Concorde. Pero la carrera del Tupolev 144 terminó pronto tras un accidente en el Paris Airshow de 1973. Era el único rival real pero no duró mucho. Tras ese problema interrumpimos todo. Nada pudo evitar la construcción del Concorde. Entre los principales problemas estuvo la propulsión. ¿Qué motores tenían la potencia suficiente para darle a esta maravillosa máquina de 185 toneladas el empuje necesario? Estos motores, o siendo más precisos estos grupos motopropulsores, tienen que adaptarse a las dos fases, la subsónica y la supersónica, y tienen que ser capaces de funcionar de forma continua a temperaturas altísimas y de transmitir suficiente potencia para el despegue. En un avión subsónico, el motor proporciona todo el empuje, pero en una aeronave supersónica, la entrada de aire y el sistema de expulsión resultaron muy importantes. El Concorde volaba el doble de rápido que los demás aviones, y a 18.000 metros, el doble de altura, a 2.200 kilómetros por hora, como una bala. Cada uno de los cuatro grupos motopropulsores transmitían 18 toneladas de empuje. Fue el primer motor de doble rotor con poscombustión que transmitía un empuje adicional durante el despegue y la aceleración supersónica. Esto permitió obtener el doble de potencia simultáneamente de los motores en servicio. La velocidad de 100 kilómetros por hora se alcanzaba en 8 segundos. La colaboración franco-británica volvió a resultar decisiva en el desarrollo de este sistema de propulsión tan complejo. El núcleo de la unidad de energía era el Olympus 593, un motor británico. Originalmente creado para equipar bombarderos, se adaptó y dotó de una toma de aire y un sistema de expulsión que incluía los propulsores. El posquemador y el sistema de expulsión fueron fabricados en Francia por Snekmar. Los primeros vuelos de prueba se llevaron a cabo en septiembre de 1966. El motor fue probado mediante un receptáculo central adherido en los bajos del bombardero británico Vulcan. Integrar esos motores en el Concorde fue tarea del ingeniero John Britton. Se muestra orgulloso de enseñárnoslo en el Concorde 216, el último de la línea que se construyó en Filton. Y este es el grupo motopropulsor. Era responsabilidad nuestra. Y la integración del grupo motopropulsor era muy importante porque la parte primera del grupo es la admisión del motor. Y la parte intermedia es el motor Rolls-Royce que se fabricaba aquí, con el Olympus 593. Y la parte de atrás del motor eran los propulsores, que también se llaman reversores. Entremos en el corazón del grupo motopropulsor. Delante, la admisión del motor es de geometría variable. Controlada electrónicamente, se adapta al volumen del aire que entra en el motor a reacción, que solo funciona a Mach 05, 600 kilómetros por hora. Todos los aviones subsónicos tienen una admisión del motor de geometría fija. Mientras que cuando pasamos de Mach 1, tuvimos que modificar la geometría de la admisión de aire. Hay que gestionar los flujos aerodinámicos desde Mach 03 a Mach 202 con admisiones de aire que tienen una geometría muy específica y una estabilidad que había que monitorizar continuamente. En la parte posterior del motor, los sistemas también se controlaban electrónicamente. Está el posquemador y después el sistema de escape, hecho con toberas de geometría variable. Según la fase de vuelo, estas toberas aceleran la velocidad de los gases para generar empuje y optimizar el funcionamiento del motor y el consumo de combustible. Esta increíble tecnología también permite al Concorde frenar mediante empuje inverso, ya sea para volver a vuelo subsónico o durante la fase de aterrizaje. Otra función de las toberas es reducir el ruido en el despegue. Numerosas pruebas en tierra demostraron que todas estas innovaciones funcionaban. El siguiente paso era hacer volar al Concorde, un momento que todo el mundo esperaba. Tras siete años de investigación y pruebas en tierra, llegó el día crítico, el 2 de marzo de 1969. El prototipo Concorde 001 se posiciona en la pista de Blañac. El vuelo se había retrasado durante dos días debido a condiciones meteorológicas muy desfavorables. Pero el 2 de marzo, André Turca, el director de pruebas de vuelo y jefe de pilotos de pruebas, decidió intentarlo. Junto a él en la cabina, el copiloto Jacques Guignard, el ingeniero de pruebas de vuelo Henri Peguier y el mecánico de vuelo Michel Rettif. Nos conocíamos el avión al dedillo. Habíamos pulido la mecánica. Los pilotos estaban al día en todo. Así que no había problema. Unos 400 representantes de la prensa internacional acudieron al evento. Entre ellos estaba Yves Mark. Algunos no habían seguido el programa como nosotros desde Toulouse y dudaban. Es imposible. Ese avión no va a volar. Va a ser un fiasco. Había serias dudas. Yo tenía claro que iba a volar. No fue ninguna sorpresa. Lo que pasó era algo que estaba planeado con mucho trabajo previo. Todo el futuro del programa Concorde dependía del primer vuelo. Un paso arriesgado y decisivo. Si la aeronave no despegaba, no existiría el gran pájaro blanco. El avión despegó perfectamente. Fuimos hacia la vertical de Osh y un poco más allá. Cuando lo vimos despegar tan majestuoso, tan elegante, nos conquistó a todos. Era como un sueño. Efectivamente tiene un sonido que apenas se oye. Impresiona mucho el despegue del avión. Te toca por dentro. Cuando le preguntaron qué iba a pasar con este avión, solo dijo el avión ha volado y ha volado bien. Ese día, Gilbert de Fer volaba a bordo de una aeronave de acompañamiento. Inmediatamente se dio cuenta del hecho histórico que estaba presenciando. Fue la primera. La primera y única aeronave de transporte supersónica. Y era fabulosa. Pero este momento histórico estuvo a punto de salir mal. El vuelo solo duró 29 minutos por avería de dos de los tres sistemas de aire acondicionado. El interior del avión se volvió demasiado caliente y André Turcát decidió aterrizar antes de lo previsto para evitar un sobrecalentamiento del equipo electrónico. Pero el Concorde demostró que podía volar y voló bien. Este primer vuelo despertó el entusiasmo general y un mes después fue el turno del prototipo 002 británico de cosechar los aplausos. 1969 fue en conjunto un año especial, el año de la misión del Apolo 11. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna. Aunque no consiguiera alcanzar los 9.600 kilómetros por hora del Saturno V, el Concorde a veces era apodado el cohete. En términos sencillos, el Concorde era como montar a 100 pasajeros en la bala de un fusil. era un reto brutal. Todavía faltaban muchos pasos para que los primeros pasajeros pudieran disfrutar de esta inolvidable experiencia. Transportando a los más famosos del mundo a través del Atlántico, el Concorde se convirtió en una leyenda. la aventura tecnológica continuaba. Un avión tan excepcional requería de una tripulación de excepción. Para llevar a 100 pasajeros a Mach 2 a velocidad supersónica, se necesitaba un equipo especialmente formado para responder a las particulares exigencias de esta aeronave. La cabina del Concorde era única. El Concorde no volaba como ningún otro avión. El Concorde exigía un gran dominio. Esa es la palabra. Dominar el Concorde significaba controlar su centro de gravedad. El área de vuelo de los aviones subsónicos lo determinan su velocidad y su altitud. El Concorde tenía una tercera dimensión, su centro de gravedad. Para controlar esta tercera dimensión, el centro de gravedad, la tripulación emplearía un elemento clave del Concorde, el combustible. Para cruzar el Atlántico se repartían 95 toneladas de queroseno entre 13 tanques situados en las alas, la cola y el fuselaje. Los ingenieros inventaron un valiente sistema de transmisión de combustible entre los tanques para variar el centro de gravedad según la fase de vuelo. A velocidad de crucero supersónica, el combustible se transmitía del frente a la parte posterior, lo que cambiaba el centro de gravedad de la aeronave hacia la parte trasera. Cuando el Concorde volvía a modo subsónico, el combustible se trasladaba de la parte posterior al frente. Pero los ingenieros fueron más allá. Durante el vuelo supersónico, la fricción del aire en el fuselaje producía un calentamiento de hasta 120 grados. Tuvieron la increíble idea de emplear el combustible, que suponía gran parte del peso del Concorde, como fuente de frío para enfriar el aire caliente del exterior. En todos los aviones convencionales, los sistemas se enfrían mediante la entrada de aire. En el Concorde no se puede enfriar con aire externo, aunque la temperatura estática es de 56 grados bajo cero. Pero volando a Mach 2 se dan temperaturas con las que no puedes enfriar el equipo con el aire exterior, así que el sistema de enfriamiento se basa únicamente en el combustible. Para probar todos estos sistemas en vuelo supersónico, el Concorde primero tenía que romper la barrera del sonido. El Mach 1 se superó el 1 de octubre de 1969, el Mach 2 al año siguiente, en noviembre de 1970. Jean Pinette manejaba los controles cuando el Concorde superó Mach 1 junto a André Turcat. Fue un instante decisivo. Mach 1 era una fase crucial para el programa. Y desde que entrábamos en supersónica, todos los coeficientes aerodinámicos cambiaban. El desafío residía en ver si los cálculos de los ingenieros eran correctos. Para superar Mach 1, el Concorde necesitaba una potencia extra suministrada por el posquemador. Esta segunda cámara de combustión transmitía un empuje adicional. Pero la potencia no solo se necesitaba en vuelo. También era necesaria para elevar sus 185 toneladas desde las pistas de vuelo de todo el mundo. El despegue habría requerido pistas demasiado largas, por lo que el empuje extra vino de los posquemadores. Integrar los cuatro posquemadores fue como tener casi un motor más. un reactivo suplementario. Estos posquemadores fueron clave para alcanzar los 400 kilómetros por hora en 30 segundos. En una pista, el Concorde podía adelantar a cualquier coche de Fórmula 1. Pero el proceso de poscombustión tenía un inconveniente. El gran ruido que producía era difícil de amortiguar e impensable hoy en día. Hizo que algunos dijeran que el Concorde tenía un sonido inimitable. Otra consecuencia del posquemador y el vuelo supersónico era el consumo de combustible, 82 toneladas de queroseno para cubrir 6.500 kilómetros. En los primeros 20 minutos, el Concorde quemaba 13 toneladas de combustible. En comparación, los aviones de hoy en día consumen solo un tercio de esa cantidad. El Concorde, por tanto, estaba ávido de queroseno, lo que hacía su puesta en marcha mucho más cara cuando la crisis del petróleo de 1973 hacía dispararse el precio del barril. Aunque las principales aerolíneas del mundo habían firmado más de 70 opciones de compra, todo el potencial de venta del Concorde se evaporó. Air France y British Airways serían las únicas en operar en supersónico. Uno por uno se superaban los desafíos. El Concorde despegaba. El Concorde volaba y volaba bien. Pero seguía habiendo un reto vital. aterrizar en las pistas de los aeropuertos estándar. El Concorde usaba las mismas pistas que cualquier aeronave para despegar y para aterrizar. Al aterrizar lo hacía a una velocidad relativamente alta inclinándose hacia atrás dramáticamente. El Concorde aterrizaba a 280 kilómetros por hora por lo que necesitaba unos frenos muy robustos. Los ingenieros equiparon el avión con una tecnología que se sigue usando hoy en día en aviones de pasajeros. La primera vez que se usaron frenos de carbono en un avión fue en el Concorde. El peso siempre fue enemigo del Concorde. Así que los ingenieros buscando una solución desarrollaron frenos de carbono mucho más ligeros y que frenan con más eficiencia que los de acero. Una de las propiedades del carbono en comparación con el acero es su estabilidad y alta resistencia a las temperaturas más extremas. Al tren de aterrizaje del Concorde se le llama tren triciclo con dos montantes bajo el ala y uno bajo el frontal. Desde la cabina se activan las válvulas de solenoide mediante unos mandos eléctricos que envían un fluido a los cilindros hidráulicos. Una rueda de cola protege el fuselaje en el pronunciado ángulo de despegue del Concorde una posición por la que se solía comparar al Concorde con una vez ancuda. El Concorde también introdujo innovaciones en su centro de mandos la cabina. Su estrecha cabina está plagada de prodigios de la tecnología y sistemas de alerta sumamente sensibles para detectar cualquier anomalía. La tripulación tenía casi 200 diales de control incluido uno que no existe en otros aviones de pasajeros el Machmetro. Esta palanca tiene forma de M pero fue en el Concorde cuando se probó por primera vez en vuelo una palanca de control lateral. Ubicada a un lado dejaba espacio libre entre el piloto y el cuadro de mandos y revolucionó el pilotaje. Ahora la palanca de control lateral se incluye en todos los aviones de Airbus. Había muchas cosas nuevas. Lo primero los controles eléctricos que antes no existían ni en los jets militares de la época. Fue el primer avión civil que se benefició de esta tecnología que daba una gran precisión a las órdenes que se daba a la aeronave. El asiento del mecánico de vuelo presenta un cuadro de mandos increíblemente multifuncional. Todo esto es el control de combustible. Esto es la hidráulica, toda la parte eléctrica. Estos son los motores a reacción. La admisión del motor y toda la parte hidráulica incluida la entrada de aire. Sentarse a los mandos del Concorde era un privilegio, una experiencia inolvidable para cualquier tripulación. Era un avión con mucha más aceleración y una velocidad de crucero mucho mayor. Tenías que acostumbrarte. Iba tan rápido que había que anticiparse a todo. siempre era emocionante. Siempre que volábamos íbamos con una sonrisa en la cara porque era algo que esperabas con emoción. El pilotar el Concorde de Londres a Nueva York o aún mejor de Londres a Barbados. Nos llevaba tres horas y cuarenta y cinco minutos y era una aventura continua. No nos relajábamos en ningún momento. Trabajábamos todo el tiempo desde que empezaba el vuelo hasta el final. Nunca nos aburríamos. El 21 de enero de 1976 los Concorde británicos y franceses levantaban el vuelo. Siete años después del primer vuelo de prueba el Concorde hacía su debut oficial y transportaba a sus primeros pasajeros. El extraordinario evento enorgulleció tanto a ambos países que se retransmitió por televisión. Air France voló a Río de Janeiro y British Airways a Bahrein. El Concorde ofrecía varios destinos en el mundo pero el más simbólico era Nueva York. Inicialmente rechazado por las autoridades estadounidenses por contaminación ambiental y acústica un año después el sueño se hizo realidad. Se autorizó al Concorde a aterrizar en el aeropuerto JFK el 22 de noviembre de 1977. Algo que mucha gente nos sabe es que los aviones supersónicos no están autorizados a volar a velocidad supersónica sobre núcleos habitados. De París salíamos hacia Epho después girábamos a la derecha hacia Labre y desde ahí tomábamos velocidad supersónica continua. Desde el momento en que pedíamos la autorización supersónica entrábamos en otro mundo. mi amigo el capitán Eduard Semel lo llamaba el mundo azul del Concorde. Pedir autorización suponía solicitar permiso al control aéreo para encender los posquemadores, cambiar el centro de gravedad de la aeronave y acelerar sin parar hasta los 18.000 metros de altitud y alcanzar la velocidad de crucero de Mach 202. Beatriz Vial es una de las dos únicas mujeres junto a la británica Bárbara Harmer que han pilotado un Concorde. Desde que salíamos de Nueva York acelerábamos a tope y no reducíamos hasta que llegábamos a los cielos de Guernsey antes de tocar Francia. O sea que este avión siempre iba al límite. Para mí era un sueño inalcanzable. Nunca había imaginado que un día pilotaría ese avión. Volar en el Concorde suponía un recuerdo inolvidable para las tripulaciones y para los pasajeros. Caroline Cadier sobre cargo acumuló casi 3.000 horas de vuelo supersónico. Compartía sus emociones con los pasajeros. Llegaba a Mach 101 y todo el mundo se sacaba una foto y hasta aplaudían. Para ellos era magia. Tenías una pantallita que te indicaba la velocidad del avión y cuando veías Mach 2 pensabas vamos a velocidad supersónica. Psicológicamente impresionaba pero físicamente no notabas nada. El Concorde se convirtió en una leyenda. Para la élite mundial fuera cultural, política o económica se volvió de rigor volar en Concorde al menos una vez en la vida. hubo una locura excepcional por el Concorde pero estaba limitado a unos pocos privilegiados. A bordo siempre iba alguna estrella de cine o algún jefe de estado. El pasajero del Concorde podía ser alguien normal o una persona del mundo de los negocios, del espectáculo, del cine y que elegía volar en nuestro avión. Un día Michael Jackson educadamente cogió mi micrófono mientras esperaba a que se quedara libre el baño para uno de sus hijos y empezó a cantar. Se le oía muy bien. Fue corto pero todo el pasaje aplaudió. Siempre les notaba si iban asustados, asombrados o les llenaba de admiración. Hoy en día es difícil imaginar volar en el Concorde. Despegaría cada mañana de Roasie a las 11 y aterrizaría en Nueva York a las 8.45 hora local. Llegar antes de la hora de despegue. ¿Un truco de magia? No, simplemente el Concorde. Una bendición para gente de negocios y viajeros con prisas. En 2003 esta maravillosa aventura cesó. A pesar de los vuelos especiales y vueltas al mundo accesibles a mayor número de público, el Concorde era demasiado caro. Air France y British Airways decidieron interrumpir sus vuelos supersónicos. En Reino Unido y en Francia hubo una reacción emotiva a la decisión. 15.000 personas acudieron a Roasie para ser testigos de la llegada del último vuelo comercial procedente de Nueva York. Un segundo Concorde también aterrizaba en la pista ese mismo día, fletado por sus entusiastas. En 2003 también estuve en la pista con todo el mundo para ver los aviones porque sabía que era un momento histórico. Hice el último trayecto supersónico que aterrizó en París y fue mágico porque el vuelo iba repleto de amantes del Concorde. Las razones que se dieron para cesar el Concorde fueron el excesivo coste operativo, el gran daño medioambiental, problemas de mantenimiento y una caída del tráfico a Estados Unidos tras los ataques del 11S de 2001. El trágico accidente ha caecido el 26 de julio de 2000 cuando el Concorde se estrelló en Gones, cerca de París, con 113 víctimas mortales, quizá también fue una de las razones para poner fin a esta saga, a pesar de que fue el único accidente de un Concorde en 27 años. El Concorde ya no está en vuelo, pero su historia no se detiene, ha logrado un estatus eterno de mito, es una auténtica leyenda. Cuando ves una foto del Concorde de su época, todos los vehículos a su alrededor parecen muy antiguos. El avión parece futurista y ahora lo miras y no te parece que lo hayan diseñado en los 60. Una aeronave mítica con un atractivo legendario, un compendio de tecnologías revolucionarias que dieron un vuelco al mundo de la aviación, una verdadera aceleradora de ideas y técnicas heredada por la aeronáutica moderna. El motivo por el que el Airbus tiene control eléctrico de vuelo es que Francia nos lo legó con el Concorde. El motivo por el que sabemos integrar motores en una aeronave como se hace ahora es porque el desarrollo del Concorde nos dio ese conocimiento. La antigua aeroespacial hace e integra motores, cabinas y controles de vuelo y todo viene del Concorde. se adapta al Airbus pero el Airbus no existiría sin aquellos equipos. Disparó la expansión de la aeronáutica franco-europea y el programa Airbus. En cuanto a lo que generó económicamente el Concorde todavía está por ver. El programa puso en marcha numerosas pruebas para extender la tecnología y hoy en día aunque estas aeronaves ya no vuelan todavía nos estamos beneficiando de toda la tecnología que generó el Concorde y si se me permite de su filosofía. El progreso que se hizo con esta filosofía se ha demostrado sumamente útil en la búsqueda actual de aeronaves más limpias. Hacer aeronaves más limpias, más ecológicas es el objetivo del siglo XXI. La competición por la velocidad ya ha pasado aunque el ser humano siga soñando con los vuelos supersónicos. Están surgiendo nuevos proyectos de aviones supersónicos para una clientela privilegiada. Pero para el Concorde esto ha pasado a la historia. En esta memorable historia se construyeron 20 Concordes. Ahora todos son estrellas en algún museo de la aeronáutica de distintas partes del mundo. Dos de ellos estaban destinados a volver a su ciudad natal. En Filton el Concorde 216 se convirtió en la pieza clave de un nuevo espacio dedicado a la industria aeronáutica Aerospace Bristol. Y en 2003 el Concorde 209 regresó al Toulouse-Blaignac pilotado por Henri Guils-Fournier. Fue un vuelo emotivo claro por varias razones. Lo primero porque llevaba la misma tripulación del primer vuelo de prueba del Concorde a André Turcat que quería sentarse en el último asiento. Decía en el primer vuelo me senté delante del todo ahora quiero ir en la cola del avión en el último vuelo. Yo le dije siéntate donde quieras es tu casa. Yo me di cuenta de que era el fin de la saga cuando el último vuelo del Concorde volvió de Guasí a Toulouse. Hasta que no vi la multitud que había ido a recibirnos no vislumbré que seguramente era el fin de una época. En la actualidad los visitantes que desean descubrir el Concorde solo pueden imaginarse cómo era surcar la estratosfera a Mach 202 atravesar el Atlántico a 2.200 kilómetros por hora. También están aquellos que han viajado en Concorde y que siempre tendrán en la memoria esta extraordinaria aventura humana y tecnológica. Todos los pilotos de Air France sueñan o soñaban con pilotar el Concorde. Poder transportar a 100 personas más rápido que la velocidad de una bala es único. Es un programa muy significativo que ha marcado la historia de la aeronáutica en Reino Unido. Velocidad, perfección y recuerdos imborrables. Belleza, técnica y era fantástico. Después de cruzar el Atlántico 14.000 veces, transportar a 4 millones de pasajeros, dar 13 veces la vuelta al mundo, el Concorde sube al panteón de las máquinas de vuelo más bellas que haya construido el ser humano, el gran pájaro blanco, el Señor de los Cielos. y si es MartínCuáles. La Mama